Quemaron la constitución política de 1993 en medida de reclamo ante la negatividad del gobernador Vladimir Cerrón en entenderlos. Así lo anunciaron los representantes de las comunidades quienes salieron en una marcha por la calle Real hasta el fronte del gobierno regional junín, exigiéndose pronuncia ante el daño que estaría recibiendo el oro azul. Este gobierno demuestra su indiferencia con el pueblo que le ha elegido, así se muestran los representantes del Ministerio de Vivienda, los representantes del OTAS, los representantes de Proinversión, los representantes de la SUNAS. Frente a estas organizaciones del Estado, la Federación, es representación que ustedes venimos defendiendo, venimos luchando. Yo quiero anunciar en este espacio, la única manera de pedir la derogatoria de la ley 1280 es con la recolección de... La población rechazó el actuar de la autoridad regional al no recibir a sus representantes. Esta marcha se realizó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, con la finalidad de sensibilizar, educar y mostrarse en desacuerdo con la contaminación de este recurso hídrico y contra la privatización del agua. Memorial, ¿para qué? Se defienda como derecho humano y no como el agua, no como recurso económico, sino como recurso humano. Por ello que hoy, no solamente las comunidades campesinas, los regantes, los agricultores, los usuarios de las ciudades, hoy en el país, en este Día Mundial del Agua, que es el día 22, como hoy, vienen rechazando esta intentona de privatizar el agua. Pero ¿para qué quieren privatizar el agua? Para darles en... para venderlos a estas empresas mineras. Si nosotros conocemos de la mano de obra que demanda el agro en más del 40% de la PEA a nivel nacional, pero sin embargo, la empresa minera, ¿cuánto demanda? Apenas el 2% de mano de obra. Hoy el país se ha incrementado el tema de pobreza. Llegaron de diferentes centros comunales en marcha contra la ley 1280. Por ello, anunciaron la recolección de firmas para la derogatoria de esta ley, que será planteada con la marcha azul realizada en la capital. Hemos recaudado más de 10.000 firmas. Entonces, ya estamos en proceso de sistematizar las firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en Lima. Y les vamos a comunicar a ustedes para que nos acompañen, porque esa demanda vamos a presentar con una marcha, la marcha nacional llamada la Marcha Azul.